Asombro y risas, algunos habitantes del municipio cuentan lo sucedido. Ah, porque un man llegó y echó un maricón en el sancocho y la gente se jodió borracha. Pero el asunto no causa tanta gracia en las autoridades, pues el curioso episodio dejó 16 personas, entre ellas 7 niños, con problemas de su salud. Habían personas de 18 meses, que estaban pues en signos de irritación, vómitos, se les hizo lavado gástrico a todos los pacientes, fueron valorados por nuestros pediatras. Clínicamente pues sí te hace pensar, sí te hace pensar pues que puede estar relacionada con alguna sustancia alucinógena. La trabajadora social del hospital, Ruby Zapata, dice que según los pacientes, al sancocho le agregaron marihuana. Una de las niñas que tenía el problema manifestaba que ella creía que había una persona del barrio que le había echado droga o le había echado marihuana porque todos tenían los mismos síntomas. Del hombre causante de la emergencia, nada se sabe. Todos los pacientes fueron dados de alta y se encuentran bien de salud, excepto una pequeña de 5 años cuyo pronóstico es reservado y que permanece en un hospital de mayor nivel en la ciudad de Santa Marta. Es la información que tenemos por el momento desde el Banco Magdalena, Diego Velosa, Noticias Caracol.